29.090 firmas a día de ayer a las 10 de la mañana en contra de la opción de que el gobierno de Pedro Sánchez y su socio Podemita Pablo Iglesias decidan quitar la Cruz del Valle de los Caídos. Desde el lunes estamos recaudando a través de la plataforma Más Libres de Haceoír una media de 700.000 firmas diarias en contra de esta iniciativa. La Cruz del Valle de los Caídos no se toca. Los españoles tenemos el derecho a la libertad de culto. Así se lo están diciendo los ciudadanos a Pedro Sánchez y a su socio Podemita Pablo Iglesias. En el mundo el Partido Comunista es quien se dedica a demoler, derruir y bombardear cruces. Los yihadistas son los que hacen este tipo de cosas. En un estado democrático no se puede consentir que se cercene la libertad de culto de los católicos españoles. Así es que vamos a hacer entrega de estas cerca de 30.000 firmas en el Palacio de la Moncloa dándole un primer y rotundo aviso a Pedro Sánchez para que no toque la Cruz del Valle de los Caídos. Vamos a hacer entrega de las firmas en el registro. La Cruz no se toca. 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 A ver, una cosa, espera un momento. ¿Qué firme quién quería ser? Firme lo mismo, pero intenta, hay que meterlo en mente eso. Han acudido ciudadanos expresamente, esta señora, desde el escorial para firmar hoy nuestra alerta a través de la plataforma Más Libres para decirle a Pedro Sánchez que la Cruz del Valle de los Caídos no se toca. Los ciudadanos espontáneamente vienen al Palacio de la Moncloa a firmar esta alerta que lleva 29.900 firmas esta mañana. Vamos a hacer entrega de 29.090 que son las que teníamos impresas ayer por la tarde. Gracias. 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 Gracias.